La riqueza verdadera y duradera aparece mediante el reconocimiento de lo divino en tu interior como la fuente de tus bienes. Cuando comprendes esto en los niveles más profundos de tu mente, al mismo tiempo que empiezas a honrar el valor único que aportas al mundo, ya ni siquiera es una cuestión de si lo mereces o no. Es cuestión de si te concederás permiso para pedir y recibir y eso se basa en la creencia de tu capacidad merecedora. Te puede detener antes de que empieces, así como en cualquier otro punto del camino que recorres para lograr algo. Cuando crees de forma inquebrantable en quién eres, una expresión de lo divino, asumes más riesgos y consigues más de forma natural. Aquí es donde empieza el trabajo de verdad. La siguiente plegaria, para la abundancia, recibió ese nombre después de que una pareja ganara la lotería de California 28 días después de haberla leído en una revista de la ciencia de la mente y repetirla varias veces al día. Yo, di tu nombre, sé que Dios es el origen de todos los bienes y que el dinero es Dios en acción. Sé que mi Dios está aquí y ahora, soy tan rico y me siento tan pleno que tengo gran abundancia de dinero para gastar y compartir hoy y siempre. Sé que la verdadera prosperidad incluye la salud perfecta, la riqueza perfecta y la felicidad perfecta. Estas palabras que pronuncio con fe ahora activan las leyes universales y acepto los resultados. Bendigo todo lo que tengo hoy y bendigo el aumento y sé que prospero en todos los sentidos. Doy las gracias por este bien. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente.